Hola, hola, hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, gracias por venir, participar. Este es el panel de pequeños ISPs. Y bueno, para arrancar un poco la charla, que va a ser una charla así distendida, me gustaría que se presenten. Les vamos a dar unos minutos para que se presenten, presenten a sus empresas o a las organizaciones que representan. Así que bueno, ¿quién quiere empezar? Hola. Bueno, yo soy Leandro de Ríos, de ClearNet. Nuestra empresa es una consultora que trabaja con varios ISPs de chiquitos y no tan chicos. Bueno, básicamente, digamos, los ayudamos en su operación diaria, los ayudamos a solucionar problemas, a pensar en el futuro, en cómo solucionar los nuevos desafíos. Y bueno, a lo mejor, charlar un poquito de la experiencia que hemos tenido y cómo fuimos resolviendo algunas cuestiones. Hola, buenos días. Mi nombre es John Guerrero. Soy fundador de una empresa llamada Wircom en Chile y adicionalmente soy presidente de la Asociación de Pequeños Proveedores de Internet y Televisión en Chile, obviamente. Nosotros venimos del mundo WISP, ya la gran mayoría de nuestra ha pasado a lo que es FTTH y Televisión IP, en conjunto, obviamente, con la Asociación y toda la negociación de televisión la hicimos en conjunto. Así que bien entretenido como hemos trabajado nosotros. Yo soy Douglas Fischer, soy del Brasil. Yo ya trabajo en la AIA hace 20 años, he dedicado al ramo de roteamiento de Internet, creo que ya tengo unos 10 o 12 años, específicamente. Y, recientemente, no tan recientemente, estoy en una empresa llamada Made for IT, y a gente atende pequeños proveedores, de pequeños a grandes proveedores de Internet. Incluso, que es R-Class, pero la gran mayoría de nuestro público son pequeños proveedores, y lo que nos ayudamos a hacer es hacer las escuelas ciertas que permitan a ellos crecer. Que, de repente, cuando ustedes escuelen un equipamiento pequeño o no correcto, te impede de crecer en el futuro. Y eso es un gran limitador. Creo que ese es nuestro mayor papel. Tenemos un orador desde Bolivia, pero online. No sé si está. Aló, buenos días. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Omar Ortiz. Soy de Potosí, Bolivia. Actualmente trabajo en la cooperativa de telecomunicaciones acá en la región. Empezamos como una cooperativa de servicios de telefonía fija, pero actualmente ya brindamos el servicio de Internet. Estamos ya con un despliegue de una red FTTH. Así es que encantado de poder participar, aunque a la distancia, pero presto para poder atender y compartir un poco de la experiencia que hemos tenido acá en la región. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, me gustaría ver, contarles a los precedentes y a la gente que está online, un poco de historia de cómo empezaron, con qué equipamiento, qué tipo de servicios brindaban. Y a dónde están hoy día, si usan equipamiento de 400 gigas, 100 gigas, un poco de historia y a dónde estamos hoy con la infraestructura. Bueno, algunos clientes tienen, todavía son wireless, muchos tienen todavía ASL, son la mayoría. Todos están migrando a FTTH. Son variados, digamos, los pequeños. Algunos son básicamente una única persona que hace todo, que tiene un micro-tip. Y otros que ya empezaron a hacer FTTH, que empezaron a cambiar su tecnología. Muy a partir, el gran cambio se dio más que nada con la pandemia, en donde estas tecnologías dejaron por ahí de, o sea, empezaron a ser ya casi obsoletas, digamos. Lo que te pide el cliente y cómo cambió el uso, digamos, las personas empezaron ya a generar contenido en sus hogares y por ahí necesitaban otro tipo de servicio. Entonces, ahí empezaron todos a migrarse a Fibra, FTTH, y empezaron a usar equipamiento que dejaron, por ahí ya los equipamientos más chicos, y pasaron a routers que soportan ya 10 gigas, 40 gigas. Ese es un poco el panorama en general. Después, en cuestiones particulares, hay por ahí detalles, podemos ver alguna cuestión particular. Sí fue una necesidad de estos últimos años de cambiar, sí o sí, más que nada, los que eran las telefónicas, las empresas de telefonía, digamos, las cooperativas, pasaron a Fibra, más que nada porque la DSLR no cumplía con lo que el cliente necesitaba, y se les empezaron a ir a otras empresas más grandes que tenían otras soluciones. Entonces, la manera de retener a los clientes y seguir con el negocio fue pasar a FTTH y tener equipamientos y saltar. Muchos tenían por ahí equipos todavía de fase de Ethernet y pasar ya a 10 gigas, ese es un poco el panorama. Bueno, WIRCOM como empresa nació el año 2006, partimos con enlaces inalámbricos en 2.4, donde hicimos enlaces con unos equipos taiwaneses en ese tiempo, porque el conocimiento de la tecnología inalámbrica era muy poca en Chile, e hicimos enlaces de 8 kilómetros, donde nos aplaudíamos y nos abrazábamos porque nos daba 5.5 megas. Entonces, era extraordinario. Año 2006, para que más o menos se hagan una idea. De ahí, año 2008 ya empezamos a trabajar con servidor Microtik en ese tiempo, que era, compraba la licencia pero armabas tu PC, y empezamos a trabajar con Cambium y Ubiquiti, que en ese tiempo Cambium era Motorola. Año 2012 empezamos a tener una tendencia de consumo mucho mayor y empezamos a investigar y trabajar lo que era fibra óptica. Nosotros, yo estoy a 200 kilómetros al norte de la capital en Chile, al norte de Santiago, y fuimos los primeros en desplegar fibra FTTH para la zona donde yo vivo. Año 2014 empezamos a vender ya fibra óptica, y el tema, como a todos, de la pandemia hizo que explotara el consumo, donde tuvimos que construir un datacenter. Empezamos a, nos quedamos con muchos recursos porque habíamos tenido la suerte de ganar una licitación pública de ancho banda para colegios, y nos quedamos con esa ancho banda cuando cerraron los colegios. Entonces nos convertimos los únicos en la zona en tener esa ancho banda disponible, y se empezaron a acercar los otros ISPs de alrededor, porque lo obligó a construir un datacenter, y todo esto siempre fue manejado, nosotros no usamos Windows, por ejemplo, nosotros, todas nuestras plataformas son Linux, por un tema de recursos, y después ya nos acostumbramos, y trabajamos siempre con Microtech, y hace dos años dimos el salto, y hoy en día usamos Univer, como core. A gente, en nuestra historia, pasamos justamente por cosas muy parecidas con eso, proveedores que son clientes nuestros, yo estoy apenas dos años en la empresa oficialmente, pero conozco los tres hermanos que son donos de la empresa desde mucho tiempo atrás, clientes que eran clientes personales desde 2002, y fueron prestando servicio, y también como red sin fios en 2.4, ahí pasó por aquel momento en que era imposible conseguir establecer un canal, un enlace en 2.4, porque era mucho ruido, ahí fue para 5 gigas, que pasó a ser imposible también, y fue entonces para fibra, ahí a fibra tanto en la camada de acceso, FTH, cuanto en la construcción de los backbones, y hoy, infelizmente, como tenemos una gama muy grande de clientes, tenemos clientes muy pequeños, clientes pequeños con 700 clientes finales, y tenemos clientes que son muy grandes hoy, tenemos clientes con casi 700 mil clientes finales, entonces tenemos una equipo grande, y lo que podemos decir con toda certeza es, no existe bala de prata, la herramienta que resolver el problema del cara grande no es la misma que va a encaixar aquí, y el contrario también es verdad, trabajamos hoy, y es una cosa que casi que es natural, esto depende, a gente observa, estamos en Brasil, con más intensidad, pero prestamos servicio para diversos países de América Latina, y a gente observa que dependiendo del regulatario legal, algunas otras marcas, além del micro, microchick está en todo lugar, todo lugar, siempre, si usted abrió una gaveta, va a achar un microchick, pero por ejemplo entre Juniper, entre Cisco, entre Huawei, Nokia, que tiene entrada en el mercado, eso depende del regulatario legal del país, hay países que tiene una, que la Huawei entra muy bien, hay países que la Huawei no pone el pie, y, pero lo que podemos decir, en relación a todos estos casos, sobre eso, sobre las bandas, 10 GB, 40 GB, 100 GB, tenemos casos de gente construyendo rede DW, construyendo rede DWM, y hoy a gente opera esas redes para ellos, con 400 o 200 GB, depende de la construcción, pero lo que podemos decir con certeza, es que los equipamientos se trocan, pero la arquitectura de la red tiene que ser bien pensada, desde el principio, porque se va a tirar aquel equipamiento que es de 1 GB, y colocar uno de 10, y tirar uno de 10, y colocar uno de 100, y si se va a tener que, toda vez que hace eso, reconstruir la arquitectura de la red, se torna así viable, entonces, creo que esa es la principal cuestión, si va a ser modulación coerente en la transmisión de 400 GB, o si va a ser un off de 1 GB, si la fibra fue construida, un enlace de 60 km, fue bien construida, bien ancorada a algunos postes, esa misma fibra de 10 años atrás, va a operar con 100 GB, y no va a te incomodar, ahora si usted hace la cosa, sin la devida dedicación, usted va a tener problemas con 1 GB, con 10 GB, con 40, es siempre así. Gracias, Dula. Omar, ¿me quiere contar un poco? Claro, bueno, la cooperativa empezó en el 1972, con telefonía convencional, y en el 2002, es donde empezamos con Dial-Up, ofertábamos velocidades de 256 kilobits, y era un éxito para nosotros en ese entonces, teníamos una red desplegada de cobre, Potosí es una ciudad, una de las ciudades más altas del mundo, estamos a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, entonces, teníamos ciertas características, inclusive con el tipo de par de cobre que utilizábamos, porque necesitábamos un engomado especial, porque las temperaturas eran muy radicales, cuando hacía mucho frío en invierno, era complicado, porque se quebraba el cableado, entonces, eran trabajos que hizo el personal acá, en el 2002, iniciamos con esto, pero ya con un core de un giga, posteriormente, en el 2019, es donde empezamos ya con un proyecto Gipon, lo hicimos en zonas específicas, acá en Potosí hay mucha minería, entonces, empezamos con empresas mineras, y justo en el tiempo de la pandemia, es donde ya las velocidades nos quedaban pequeñas, entonces, tenemos tres operadores, cuatro operadores en la ciudad, principalmente con el servicio móvil, nosotros solamente damos internet fijo, porque no tenemos licencia de operación para bandas móviles, entonces, en el 2019, empezamos con Gipon, y para el 2021, y parte de este año 2022, ya tenemos desplegado una red FTTH, en toda la ciudad, entonces, esa era una de las preguntas, que también teníamos, uno de los beneficios de ser una ciudad pequeña, es que el despliegue lo hicimos en corto tiempo, relativamente en corto tiempo, y tenemos una cobertura total, actualmente nuestro core, es de 10 gigas, nosotros si manejamos la marca Cisco, hemos tenido un buen performance con ellos, y el desafío es ese, poder ahora, migrar a nuestros usuarios, a nuevas velocidades, en la red FTTH, aproximadamente, nosotros ya hemos migrado un 20% de los usuarios, Potosí es una ciudad pequeña, para que tengan un poco más de conocimiento, estamos alrededor de 250 mil habitantes, más o menos, entonces, nosotros tenemos cerca de 4 mil usuarios en ADSL, pero ya hemos migrado 1.500 usuarios, a lo que es FTTH, entonces, el desafío que tenemos, es poder mantener la red, y poco a poco ir migrando, para después, ya estamos ofertando servicios de triple play, tanto con televisión, voz, y datos, entonces, más o menos, en eso se refleja todo el trabajo, que hemos tenido en este tiempo de la pandemia, también. Buenísimo, gracias, y bueno, un poco, juntando, lo que hablaba recién Omar, una cosa importante que dijiste vos, que es, cambiaron los hábitos, de consumo de los clientes, antes era solo bajada, consumían contenido, ahora, quieren subir contenido, lo que decía Douglas, pensar bien la red, desde el principio, y lo que decía Omar, bueno, desplegamos G-PON, porque eligieron una tecnología, ¿cómo haces para, este, tomar decisiones, y, y, con los cambios tan rápidos, que hay, en las tecnologías, en los hábitos de consumo, que, implican una inversión muy fuerte, y por ahí somos chicos, y decimos, no, no, no puedo estar cambiando, equipamiento todo el tiempo, este, porque, pero, a la vez el mercado te lo requiere, ¿cómo, cómo manejan esas cosas? Bueno, a ver, hay, distintos desafíos, particularmente, para lo que vos preguntás, para los que son más bien chicos, intentamos, ayudarlos, para que tengan, algún tipo de, digamos, alianza, con sus clientes, por ejemplo, un desafío que se viene, o que ya, empezó a aparecer, es que, tenemos algunos clientes, que, tienen clientes, que le están pidiendo, que de alguna manera, le den servicio para, algo que tiene que ver con internet, y las cosas, o por ejemplo, medidores inteligentes, y, bueno, la recomendación, o lo que intentamos ayudarlos, es, en que hagan algún tipo de alianza, con ese cliente, y que, esa, eh, inversión, o infraestructura, o el negocio en sí, que vayan a hacer, lo hagan en conjunto, ya que ellos, son chicos, no lo pueden, de alguna manera, llevar adelante solo, bueno, asociate con tu cliente, eh, llévenlo adelante juntos, y encontraré la solución, eh, de esa manera, y, está funcionando, hay varios que lo, lo están haciendo, y, es una solución viable, para el que es, el que es chico. Bueno, en el caso nuestro, eh, nosotros cambiamos, recién hace dos años, MicroTik, Decor, por Uniper, y fue porque nosotros, con MicroTik, tuvimos una excelente experiencia, lo que pasa es que, mucho se basa, en, el diseño, de la red, que es donde tú proyectas, porque si bien la tecnología, está cambiando cada dos años, tú no puedes cambiar los equipos, cada dos años, entonces, tu pensamiento es, llegar, a los cuatro, cinco años, que a las finales, se te van a convertir, en dos o tres igual, pero el diseño, tiene que estar pensado, cinco años, entonces, eh, nosotros, por ejemplo, cambiamos, cuando ya empezamos, a traficar, eh, cuarenta gigas, con MicroTik, y fue más que nada, por un tema de, de seguridad, eh, del, del famoso tema, de, de algún ataque, de cualquier cosa, entonces, ahí estás obligado, pero yo te digo, una empresa pequeña, eh, puede funcionar con MicroTik, hoy en día, bien configurado, bien trabajado, si no manejan mucho, la parte de diseño, o configuración, es recomendable, siempre, por muy chicos que seamos, hacerse asesorar, y por una razón súper simple, porque si no, puedes gastar el doble, pensando, eh, en que puedes solucionarlo, y, y se te complejiza más, porque una vez que, una vez que ya estás con el cuello de botella, empiezas a pensar en caliente, eh, y toman, las decisiones tal vez no son las mejores, porque eres más visceral para pensar, entonces, casi siempre nosotros, eh, yo en mi caso soy el que hago el diseño, de, de la estructura, de la red de la empresa, yo siempre la voy pensando cinco años, siempre voy trabajando cinco años, y a los ingenieros, le voy traspasando, más o menos, eh, ese pensamiento, yo lamentablemente hace un par de años, que no toco un, una línea de comando ni nada, pero, pero sí voy tratando de que, toda la gente que trabaja conmigo, eh, vamos avanzando en esa línea, y que permita trabajar más, hoy en día, la virtualización, el tener un, un par de servidores dentro de tu propia red, que sean DNS, que sean, los servidores, el speed test, que sean, las cosas más simples, hace que la experiencia del usuario sea mucho mejor, y eso, no requiere recursos, es decir, requiere, el servidor, el resto es Linux y programación, no, no hay, no hay un consumo que para las empresas chicas, hoy en día, tengan que apostar por un tema de licencia, cosas así, entonces, eso ayuda mucho, a que si bien tu red es pequeña, te dé una sensación, al, al usuario final, que diga, oh, pero la, mira, son chicos, pero igual anda bien, o son estables, no se me cae nunca, que es lo que le interesa al, al usuario final, pero uno siempre lo tiene que pensar, sobre todo en el tema de las velocidades, que hoy en día está como mucho en discusión, porque las empresas chicas, ¿qué hacemos? Vendíamos 20 megas, 30 megas, hasta que aparecieron, las empresas gigantes, a vender, 800 megas, 700 megas, y por el mismo valor, que tú entregabas 20, hoy en día, con una red, Jipon, Epon, tú puedes duplicar las velocidades, y no te va a afectar tu consumo, entonces, eso es parte de, de cómo diseñar la red, por ejemplo, si tú estás dando 20 megas en Jipon, a una prueba, con un segmento cliente, tíralo a 50 megas, de velocidad, y te vas a dar cuenta, que tu consumo no aumenta, no lo usan, porque la cultura de consumo, del usuario, es la misma, pero ellos quieren tener, la sensación de velocidad, y son cosas que te van ayudando, si vas comprendiendo, te van ayudando, a mantenerte en el tiempo, sobre todo, ahora que, la pandemia también, si bien nos ayudó mucho, le metió mucha competencia a todos, porque todos se dieron cuenta, que había un muy buen mercado en el internet. Antes de responder directamente a su pregunta, una cosa muy bien colocada por ahí, perdón, Thomas, desculpa, ¿viu, Thomas? Estaba respondiendo en español, desculpa, voy a responder en portugués, perdón. Antes de responder a su pregunta, voy a comentar lo que él colocó, que es la necesidad de tener una infraestructura básica de computación dentro del ambiente. Yo, sinceramente, de mi corazón, sé que voy a hablar que va a gerar, las personas van a ficar con taxas en la cadera, pero debería ser casi que proibido un proveedor de internet no tener un servidor de DNS recursivo dentro de la red, porque el cuanto eso afecta a calidad de la experiencia del usuario final es muy grande. Obviamente no es un DNS corto, tiene que ser bien hecho, tiene que ser bien hecho, no puede ser todo estragado, pero es la diferencia entre llevar 30 milisegundos para empezar a cargar la página o ya bater en la tela, y a experiencia del usuario hace mucha diferencia. Y ahora, respondiendo a su pregunta, hay otro punto que acontece, de nuevo remetiendo a arquitectura. En las arquitecturas anteriores, el control de banda siempre era feito integralmente en el BIHAS, en el BIHAS, en el BNG. Y FTTA fue pensado para que el control de banda sea hecho en la camada POM, en el JAN, en el DBA Profile. Y lo que vemos recorrentemente? Las personas básicamente ignorando que eso existe y transformando a OLT G POM en un gran hub y haciendo control de banda exclusivamente en el BIHAS. Y eso hace mucho mal para lo que usted preguntó. Ahí el cara tiene 100 clientes en una POM y los clientes no conseguen alcanzar velocidad, no conseguen hacer uploads con gran velocidad, pero el BIHAS está funcionando, pero el link no está atolado, y va a mover, en realidad, es la en la punta. O otro punto de dolor muy grande es el CPE. El roteador con el Wi-Fi del cliente de baja calidad que no alcanza, no entrega a calidad. Esses son los puntos que tienen que ser... Entonces, le colocó en el principio, no es un único punto, usted tiene que pensar en el CPE, usted tiene que pensar en la OLT, en la G POM, usted tiene que pensar en los links de APLINK, usted tiene que pensar en el BIHAS, usted tiene que pensar en el CGNAT. Desculpa, Jordi, Jordi, no fíjole conmigo. Usted tiene que pensar en el CGNAT, usted tiene que pensar en todos estos puntos, y cada uno de ellos tiene que abordar. Yo creo que ese es el segredo. Gracias. Omar. Concuerdo con lo que decía Douglas, la importancia de ver la parte de la red, la parte del equipamiento y de llegar hasta la última milla. Por ejemplo, nosotros empezamos con Dialab y saltamos a DCL. Hay muchas empresas que alargaron el tema del cobre con BDCL o con cable modem, pero nosotros, justamente por el tema económico, aguantamos. Aguantamos hasta que los costos de equipamiento y el tema de la fibra rebajen para dar el salto directamente hacia lo que es FTTH. Porque hoy por hoy, es mucho más económico comprar la fibra óptica que comprar el multipar o el cable de cobre. Es mucho más económico. Entonces, nosotros empezamos con un core de un giga y como decía uno de los panelistas, también concuerdo con el promedio de cinco años para una proyección, me parece totalmente razonable. Nosotros implementamos el 2017 un core de 10 gigas y justamente cumplió su tiempo en esta gestión. Y el 2022, ya estamos haciendo un salto a un core de 40 gigas, considerando todo lo que se ha hablado, inclusive en el tema de un dual stack para IPv6 y ver algunos complementos ahí. Pero eso es importante en las empresas pequeñas, que no se hagan inversiones que en dos o tres años ya tengan una limitante. Por ejemplo, en el tema de las velocidades. Con todas las clases virtuales, con todo el streaming que se ha generado, una reta de CL es muy limitada en la subida de datos. Entonces la gente nos decía, mi internet está muy lento. Pero el problema no era el internet, sino que la subida de datos de dos conferencias saturaban los dos megas que podrían darse en ADC. Cosa que no nos sucede hoy con FTTH. Entonces, yo creo que es importante que las proyecciones se hagan en ese periodo y siempre tratando de ver lo que uno pueda reutilizar. Por ejemplo, nuestro G-Pont tiene 2.5 gigas por puerto, pero ya tenemos las proyecciones de cómo podríamos hacer el salto a 10 gigas y directamente 10 gigas es una velocidad que para nuestro medio tiene bastante futuro. Entonces, concuerdo con que la línea tiene que ir viendo desde la parte de red, equipamiento y también los terminales que hoy por hoy ya estamos haciendo las pruebas con terminales en bandas de 5 gigas, que nos permite mucha más estabilidad. Gracias, Omar. Y hablando un poco de interconexiones, bueno, yo siempre digo que hay como una escalerita de los ISPs en donde uno va buscando tener mejor conectividad con las otras redes. Primero uno empieza con un proveedor casi único y después va buscando los contenidos que vengan a las CDNs, conectarse a algún IXP. ¿Cómo están ahora? ¿Cómo lo fueron logrando? ¿Qué nos pueden contar respecto a las interconexiones de red? Bueno, con respecto a ese tema, en principio comprabas un carrier básicamente y dependías de lo que el carrier te enviara. Después surgió la posibilidad del IXP, de K-Base. Ahí, bueno, te empezás a traer mucho más contenido regional. hoy por hoy eso tiene un gran impacto en la calidad. Eso ayudó incluso a bajar mucho los costos y mejoró la calidad del servicio. Y, después, en lo que tiene que ver con interconexiones, muchos de nuestros clientes empezaron a interconectar entre ellos. Entonces, ahí te pasaba que uno pertenecía a un IXP regional, otro a otro, pero entre ellos estaban interconectados. Entonces, eso era bastante interesante porque más que nada cuando tenías un problema podrías ir a buscar a través de ese peer que tenías y traerte contenido que si no tenías que ir a buscarlo de forma internacional. Eso está existiendo, se está haciendo ahora. Cada vez son más los clientes que hacen ese tipo de conexiones y bueno, entiendo que el IXP apunta puntualmente a ofrecer ese tipo de servicio en lo próximo. Bueno, en el caso de nosotros, me reía porque me acordaba de un amigo argentino que me decía que nosotros somos la grasa del bife. Somos muy, muy largo. Pero en el caso de Chile tú tienes Valparaíso que es el puerto por donde tenemos la fibra submarina por alguna razón ahí no hay nada y se va todo a Santiago y de Santiago después se devuelve a Valparaíso para salir a nivel internacional que no entiendo ese diseño pero hacia el sur de Chile tú tienes mucha conectividad. Estás hablando que tienen que haber por lo menos ocho o diez operadores haciendo tránsito o transporte hacia el sur pero hacia el norte que es la zona que estoy yo hay dos y yo estoy a doscientos kilómetros de la capital o sea no era una locura en un principio nosotros lo que hacíamos era comprarle a estos dos no le podía hacer publicidad no lo podía nombrar a estos dos enlaces dedicados y revendíamos enlaces dedicados que era lo que hacía casi toda la zona norte o en el sector donde yo estoy en la zona norte pero como bien decía él al final tú no sabes que internet estás vendiendo te dicen que una tasa uno a uno después te dicen no era uno internacional no era uno a uno era uno a diez y después no el nacional no era uno a uno en verdad era uno a cuatro entonces era un quilombo como dicen los argentinos porque empezáis a perder la fe en el proceso y ahí en el caso de nosotros puedo decir que en un evento nuestro como asociación nosotros presentamos a PIT en Chile al primer IXP que se formó y empezamos a empujar el tema y yo recuerdo que el cambio para nosotros fue notable porque por ejemplo yo tenía para que se hagan una idea dos enlaces dedicados uno de cada operador porque tenía que tener un respaldo y pagabas por esos hermosos doscientos megas pagabas cinco mil dólares por doscientos megas cuando empezaron a aparecer los IXP y los PIT primero ya no todo el tráfico se te iba internacional porque a la final el operador trataba de jugar con su con su sistema y todos no tenían nada que hacer ni como tocar y empezamos a tener un giga por ese mismo precio entonces fue notable el cambio hoy en día nosotros en el caso de Chile tiene que estar entre un 70 o un 80% el consumo tiene que estar en los IXP de Chile y el resto el otro 20% recién es tráfico internacional entonces la particularidad que se puedan dar tantas velocidades en Chile o que se puedan hacer cosas diferentes porque hay mucho contenido local y eso permite mejorar los precios y adicionalmente lo que ya hablamos antes es mejorar la velocidad y la experiencia del usuario en el hogar eso es un tema este es un tema bastante complicado porque así bueno a primera primera cosa que ustedes fueron hablando y me vino batiendo en mi cabeza la misma palabra siempre flow flow net flow net flow análisis de flow porque es el camino no no dejen si hay una cosa que yo puedo recomendar para todo y cualquier IXP de todo y cualquier tamaño el costo de eso va a ser proporcional al su tamaño lógico un cara muy grande va a pagar más caro un cara pequeño va a pagar menor no dejen de saber o que que pasa na sua red si está passando 10 gigas numa interface você no sabe se aquilo é facebook se é google se é streaming se é twitch se é lol você tem que saber o que é isso porque se você não sabe o que você está comprando e o que está vendendo você não sabe o preço então você tem que saber disso então não deixe de fazer isso procurem existem diversas ferramentas boas algumas de código aberto algumas fechadas inclusive nós vendemos uma ferramenta mas existem regionalidades cada um procura o seu mas não deixem de ter uma ferramenta de flow tenha uma ferramenta de flow e com isso você vai poder barganhar adequadamente com o seu fornecedor complementarmente a isso tem uma assim o peering o ixp a compra do trânsito ela é uma coisa muito boa mas ela não não é todo mundo que está pronto para entrar nisso então por exemplo um cara que está com poucos clientes ainda começando com mil clientes e ele tem braços curtos porque ele ainda é o cara que mexe na OLT que também mexe na CPE que também mexe no BIHAS que também mexe no DNS trabalhar com peering exige uma atenção grande ao BGP você tem que saber tem que estar atento a tudo que você vai fazer então não faz sentido você gastar essa energia neste momento ficar cuidando de trocar anúncio para cá mexe anúncio para lá vai chegar o momento em que isso vai ser necessário então você tem que estar atento você é o cara que é gestor da sua própria empresa e também o cara operacional vai chegar o momento em que você vai entender que poxa agora é a hora de virar então e quem que vai te dizer qual que é a hora de começar a analisar isso o Flow bom aí fica aí a resposta obrigado obrigado Omar eu recordava algo em este tema da interconexão algo que me passou em 2015 em um evento do ACNIC em ese então COTAP tinha um tráfego no core que chegava a 500 megas era o tráfego de todos nossos usuários e no evento do ACNIC eu falava com Jordi justamente e perguntava quanto tens de velocidade em seu domicilio e ele me dizia recién me aumentaram o anterior mês e eu tenho 300 megas então Jordi tinha quase a totalidade do ancho de banda que eu tinha em toda a minha cidade assim de louco era o tema de comparação mas Bolívia é um país que como não tem salida directa ao mar nos complica muito o tema de transporte sempre necessitamos um proveedor externo no caso de cotab nós atualmente recebimos o ancho de banda de dois proveedores um por backup mas esse é o problema pese a que os montos han baixado nos últimos anos sempre estamos superditados a essa salida internacional e lamentablemente como eu tenho que pagar esse tránsito isso repercute no usuário o que dizia Douglas é uma cadena então as velocidades não podem ser as que quisiéramos por um tema econômico mas atualmente vejo que está melhorando esta tendência temos algumas oportunidades mais e o desafio também está nisso de poder entre cooperativas ou entre empresas pequenas poder fazer o esforço em conjunto para em algum momento ter os recursos e uma rede com salida internacional que eu acho que seria um aporte muito grande para poder melhorar o conteúdo de caching melhorar o conteúdo de servidores o consumo seria mais mais masivo então eu acho que vai por aí o desafio que nós temos aqui muito bem obrigado Tomara e já para ir cerrando como ven ou como planificam de aqui a 5 anos como havíamos falado no principio hay que planificar cuáles são as expectativas que tem para o futuro Leandro desafios expectativas hay muchas te quero me vai quedar com um desafio mais cercano mais que a 5 anos en Argentina muitas vezes pensar a 5 anos é complexo o tenés que levar mais dia a dia hoje incluso até não somente tenés problemas técnicos ou desafios técnicos mas hoje por exemplo as regulações não te deixam manejar muito bem as tarifas não acompanham as tarifas o tema da inflação mais tem que poder analizar mais cercano mas o desafio por exemplo que temos Argentina e na maioria dos nossos clientes que se nos vêm agora é por exemplo o Mundial isso vai ser um tema mais que nada para os que estão começando a dar televisão que estão começando a dar televisão por um OTT mais as cooperativas que querem que seus clientes tenham acesso a este conteúdo e de alguma maneira ver como assegurar o acesso esse entendo que vai ser o desafio dos próximos meses ou já estamos encima se queres te cuento no próximo evento como nos foi como nos resolvimos e com que problemas nos encontramos não vou dizer nada ao Mundial por favor antes de responderte tomando o que dizia o colega quando tu trabalhas com empresas mais chicas te das conta também que muitos deles não têm capacidade técnica para crescer mais além do que têm então por isso é muito importante que nós que já estamos um pouco mais nos ajudemos e nos apoiemos não é necessário que eles tenham que aprender o BGP completo ou nada de isso mas se tu vai dar uma interconexão talvez tu lhe ajudas e configuras um BGP interno que seja default nada full routing nada nada específico só para que ele tenha uma melhor qualidade de serviço em sua cor e diretamente lhe ajudará os clientes não necessariamente todos têm a capacidade técnica ou o dinheiro como para contratar a asesoridade de ingenieros porque muitos estão partindo ou estão em zonas tão pequenas que vão ter 500 clientes e não vão poder crescer mais então tem que analisá-lo caso a caso respecto a o que se vem ao futuro eu acho que nós como empresas de telecomunicaciones não importa o tamanho temos perdido posição sobre os grandes corporativos que estão a nível latino-americano porque somos demasiado amarrados demasiado buenos para para o área técnica nos cuesta muito o área comercial de mostrar de fazer coisas de buscar maneras de asociación me reía porque falava com Jaime que está por aí que é de Chile também e venimos a conversar aqui é como oi estamos a uma hora e meia pero não hablamos aqui se fijas então esse tipo de desafio eu acho que os desafios das empresas de telecomunicaciones mais além da parte técnica das velocidades porque isso é algo que o mercado te leva hoje em dia nós temos que começar a ver como vamos a ir para oi eu te digo hoje exemplo as empresas chicas vão ter que dar serviços adicionales que sean um plus e que cueste mais a empresas grandes por exemplo uma empresa grande em caso de Chile me vou plantear seus tempos de resposta de reparação de um domiciliario são 48 horas 72 horas isso é o que se demora iria a reparar um domiciliario em qualquer parte de Chile incluindo Santiago o operador chico dado que é local todo isso tem que responder antes de 24 horas e isso já vai ser um diferencial que vai permitir que a gente entenda que tu podes dar um melhor serviço e já vai ganando nicho de mercado te fijas e outra maneira de dar um plus que eu estou investigando e estamos desenvolvendo com gente de Perú que é começar a dar um serviço adicional por exemplo te instalo o internet domiciliario pero te instalo duas câmaras de segurança mas eu te deixo instaladas porque a maioria da gente quando as instala eles tem o router na cozinha e coloca a câmera no banho e te chama todos os dias porque a câmera não se vê então esse serviço se pode prestar com o técnico de uma maneira que ele lhe quede bem se lhe explica como funciona todo o tema lhe podes cobrar um fio adicional mensualmente por as câmaras dado que lhe estás colocando segurança e te vai permitir fidelizar ao cliente o mesmo se pode fazer com IOT ou seja que pode encender a luz desde o telefone de sua casa começar a fazer produtos que vayan de la mano com o serviço internet que prestamos te fijas por que? porque isso para nós é muito mais fácil reaccionar porque somos mais pequenos uma companhia grande somente em fazer o que eu te digo são seis meses de reuniones de sua corporação de la ingenieria de estrutural que passa por comercial que marketing o que tem que validar que não sei o que nós o mais probable é que nos juntamos quatro e decimos oi bom facamos isso te tinca sim já provemos é muito rápido versus soluções corporativas então começar a trabalhar um pouco mais no valor agregado como se chama em fazer coisas novas nos vai permitir mantenermos porque se não vamos a começar a decair por um tema super simples os operadores grandes se eles quiserem dizem aos seus clientes cambiate este mês e tens três meses de internet gratis e aí não lhe vai afetar o bolsillo mas a decair bom antes de a gente responder aonde que a gente vai estar daqui a cinco anos eu queria dizer que eu não quero no LACNOG de 2027 estar falando que a nossa expectativa vai ser implementar IPv6 espero que isso já não esteja mais no tópico essa é a primeira questão e o que eu posso falar um pouco sobre isso sobre o que eu vejo daqui a cinco anos talvez é falar um pouco do que eu estou vendo acontecer no Brasil o que a gente vende para o cliente a gente vende conectividade há dez anos atrás era Wi-Fi era wireless aí passou para algumas foram para PAC o cabo algumas foram para DSL passou por DSL agora é fibra aí algumas no Brasil tem um contexto chamado MVNO que são um compartilhamento de redes móveis onde se vende como serviço isso eu acho que é algo que vai acontecer no futuro isso tudo você vai estar vendendo com uma única fatura para aquele cliente isso eu acredito que é o que vai acontecer verdadeiramente e a criatividade e a flexibilidade como você colocou e a rapidez dos pequenos em responder isso de uma maneira ágil talvez seja diferente soluções como eu não sei se chama como tecnicamente chamam mas chamam de FON que é o Wi-Fi atender também outros clientes o Wi-Fi que se entrega atender também outros clientes e coisas isso porque inevitavelmente um dos concorrentes é o 5G não no sentido de que o 5G vai ser a coisa salvadora mas é um concorrente entendeu é algo então em vez de concorrente vamos aproveitar aquilo e tomar para si e entrar na concorrência também eu acho que isso é esse eu acho que é o futuro nós vendemos conectividade se vai por fibra se vai por ar se vai se vai por satélite se vai por não importa nós temos que resolver o problema do cara e cobrar por isso e é isso simples gracias Omar concordo concordo e me quedo com essa palavra valor agregado eu acho que um dos desafios que temos é de gerar um valor agregado nós começamos como uma cooperativa de telefonia mas hoje hoje não usa a telefonia fia então estamos lançando um produto que é poder levar seu telefone fijo em seu celular em um subphone então me suena o telefone fijo na casa e me suena simultaneamente em meu celular e isso eu posso levar onde eu este então eu acho que uma das limitações que temos é que não sabemos vender muitas vezes o produto é certo o que eu disse a vezes passamos mais tempo entre ferros e tecnologia mas nos esquecemos um pouco do tema da empatia com o usuário há casos onde o viernes às seis da tarde perdo conexão e me esperam até o lunes às oito porque muitas vezes não temos essa logística eu acho que esse é um dos desafios e bom no caso particular nosso se estamos soñando muito com o dentro de cinco anos ser a primeira cooperativa em Bolívia que tenha uma totalidade de usuários em fibra óptica esse é nosso desafio que se migre a totalidade do usuário que tengamos os combos de dar por menos os três serviços por a rede de fibra e poder chegar ao momento de apagar o cobre como decíamos esse é o anhelo que temos e estamos trabalhando para apuntar aí graças Omar bom há muitas conclusões do panel a verdade que ser chico é um desafio também te permite poder tomar decisões rápidas e mudar o rumo facilmente a verdade é muito ilustrativo o que nos contaram e abro o panel para perguntas do público a ver se alguém tem alguma dúvida sim olá temos um espaço para umas três quatro perguntas assim que já temos três valientes em fila Jaime Olá que tal Buenas tardes Meu nome é Jaime Cruz de Chile do Ixp Mi pergunta é os pequenos operadores deste panel como han superado o problema das IP V4 que já estão agotadas e como os novos operadores pequenos que não lograram ter recursos que o estão fazendo para poder operar e competir igual igual com o resto dos operadores podem responder há muitas maneiras a primeira são as técnicas primeiro de todo se está falando de resolver problemas de falta de IPv4 e não tiene IPv6 está errado nem empece hay que pensar em implementar IPv6 porque como voy multiplicar IPv4 no vai abrir vou ficar en la fila la fila hoy de cinco años amanhã será de seis e de siete no tira essa de la cabeça perdão perdão as meninas da tradução eu vou falar em português elas estão acenando para mim desculpa tá desculpa é porque todo mundo fala em espanhol eu vou na onda tire isso e você vai pensar nas técnicas complementares uma técnica que funciona razoavelmente bem que a gente adota bastante no Brasil é a que é a mais adotada no Brasil é o dual stack com o cgenat então você vai usar o cgenat aí você vai dosar a quantidade de portas que você vai entregar para o teu cliente e se vai usar cgenat do tipo prefixo onde você tem uma quantidade fixa de portas se você vai usar o cgenat do tipo book port allocation que você vai entregando gradativamente mas a mais elegante na minha opinião e a que é menos adotada no Brasil é o 464x e além disso e esse é um tema que tem muitas pessoas que são do PDP aqui é uma única solução viável na minha opinião é alugar IP eu sei que eu vou apanhar por causa disso as pessoas vão me bater mas alugar IP como do jeito certo faça isso existem pessoas que fazem isso do jeito certo não é por baixo dos panos não é escondido fazer isso é errado existem pessoas que te fazem isso que tem as condições legais para te alugar esse IP e você vai pagar um preço por isso e faça do jeito certo quem faz coisa errada tem que apanhar eu sempre digo isso então se você está alugando de um cara escondido você vai ter problemas então alugar IP das pessoas certo mas quanto IP eu vou alugar somente o necessário para que você use essas pequenas técnicas de transição para que seja o mínimo possível IPv6 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 um pouquinho de IPv4 se não tiver nem IPv4 nem para fazer isso talvez alugue basicamente é essa sugestão que eu faço eu sei que as outras vão me bater desculpa por eu falar de alugar de IP mas isso existe já te ia dizer que não 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 se pode mas ojo com isso perdão tem que ter cuidado com isso porque se bem insisto no que disse um rato atrás aqui todos somos do área técnica em sua maioria então entendemos todo o tema tu te encontras com ingenieros em certa empresa ou em certos clientes que tu lhes IPv6 e te dão não entendo não não a mim IPv4 então se bem nós queremos realizar todo o cambio que podamos fazer IPv6 tu tienes que entender que hoje em dia muitos de seus clientes ou empresas pequenas ou muitos servicios não entienden el IPv6 então falta muito para poder passar a uma masividade del IPv6 nós temos em dois routers implementados domiciliarios a gente não se dá conta mas adicionalmente adicionalmente muitos têm até pagada a opção de IPv6 em seus windows ou seja não é tão fácil o cambio mirado desde o ponto de vista técnico sim configuración router o que tu queras mas hogar é outro tema então não é tão masivo só complementando aí entra aquela outra parte que é a empatia com o cliente porque do mesmo jeito que você vai falar da câmera IP você vai falar também sobre o IPv6 e esse é o diferencial do pequeno ESP faz parte do negócio aceita que dói menos explica ensina fatura o ticket e vai para o próximo cliente Obrigado outra pergunta Olá 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 sim estamos en Bolivia queria aprovechar para poner un poquito de contexto porque sei que la gente en Bolivia está mirando o evento tomado importancia e para darles a todos o contexto porque estamos en uno dos países menos poblados de Sudamérica então queria dar uma referência Bolivia tiene menos de 800.000 conexiones de cinco empresas grandes que en general son cooperativas y está una empresa privada más que es muy buena que son los cinco grandes para el común de la sociedad boliviana estamos hablando de empresas que tienen 100.000 clientes por ahí no porque la escala es completamente diferente en Brasil no creo que 100.000 clientes pequeños pero acá eso es grande y medianos somos como 10 yo soy un medianito digamos que somos los que tenemos miles de clientes no llegamos a los 50.000 pero tampoco bajamos de los 5.000 digamos por ahí andamos y luego tenemos 400 pequeñitos que nosotros hayamos distinguido 400 pequeñitos que estamos hablando que son clientes que tienen menos de mil clientes o andan pequeños emprendedores que han aparecido por todos lados porque hay que entender que en la crisis este país ha sufrido mucho porque los chicos no podían pasar clases o sea hay un grupo muy grande de jóvenes que han estado casi dos años sin poder ir al colegio y estoy hablando del campo porque en la ciudad se han encontrado formas de los niños se trasladaban a la casa del tío que si había internet yo en lugares más alejados eso ha pasado para que tengan un poco de contexto de qué significa mediano pequeño grande micro acá en bolivia y bueno quería un poquito representar a los medianos digamos ahí la evolución es interesante me ha gustado mucho lo que han comentado que es el primer paso que miran todos por eso yo creo y lo hemos comentado con Laura perdón con Paula de estos micros pequeños aquí en bolivia su primera fuente de información son los proveedores de materiales y youtube y si ahí se inserta la semilla del ipv6 el país va a asumir ipv6 porque esta gente que se conecta a través de un micro del vecino que se ha decidido a dar servicio está comprando su tele está comprando su su celular no y obviamente acá hay celulares de todas las calidades no que muchos todavía vienen sin pv6 porque son son muy muy básicos digamos no muy baratos entonces creo que es una buena estrategia a través de los mayoristas de materiales meter estas charlas de pv6 y ayudar a que bolivia se incorpore el ipv6 directamente creo que sería algo muy bueno y los micro van a estar encantados porque están necesitando esa información de hecho estamos justo hoy avanzando en organizarnos entre los pequeños y medianos para poder mejorar el internet en bolivia y de repente se puede tocar eso también y bueno el otro tema que suelen tener el dns recursivo por eso me gustaría entender en qué momento a ti te parece más importante esto del dns recursivo cuando estás con miles con cien miles si es muy importante lo tengo claro pero aquí es común que todo sea el 8.8.8.8 entonces es lo más común y estamos en las escalas de velocidad de 20 megabits por segundo así que muchos micro y pequeños están poniendo 256 o 128 clientes por hilo y eso los puede estar limitando que en el futuro cuando las velocidades salten ellos estén saliendo del mercado entonces es un tema también que creo que es importante que ellos entiendan gracias finalmente voy a terminar por el tiempo gracias si ese tema del dns es recursivo simplemente y bueno hay más información pero gracias vamos a dejar lugar a que pregunte alguien más creo que lamentablemente nos consumimos todas las preguntas queríamos tres cuatro preguntas pero no tenemos más el tiempo bueno así que yo creo que lo que viene es un aplauso para los panelistas de todas maneras lo pueden atrapar acá en el break y seguir discutiendo estos temas así que y ahora vamos con el siguiente yo